Hola chicos, bienvenidos de nuevo a otro martes de Básica y Intermediata con el profesor NUF Hoy vamos a ver el simple present tense Vamos a ver Chicos, el día de hoy vamos a ver cómo funciona el simple present tense Un tema bastante complejo pero bastante interesante al mismo tiempo Vamos a empezar Simple present ¿Para qué se utiliza? Se utiliza para dos cosas General activities or the daily routine Actividades generales o la rutina diaria ¿Cómo está construido? Bueno, para poder generar ideas en simple present Lo que vamos a hacer es Seguir esa construcción que están viendo a un lado mío Vamos a empezar con un sujeto Un verbo en presente Y un complemento Son tres elementos Sujeto, verbo, complemento Así como el verbo to be Pero ahora en lugar de ser el verbo to be Es un verbo en presente Guys, we have a problem El verbo en presente tiene dos conjugaciones Que en español de hecho es más complicado porque tenemos varias En el inglés solamente contamos con dos conjugaciones Lo cual lo hace bastante simple Es la forma base O la forma simple O la forma diccionario Como se le conoce de esas formas O la forma de tercera persona Aquí pasa algo muy interesante Vamos a empezar con la forma normal Nosotros si tenemos un verbo en su forma normal En su forma base Que termine con la letra S S-H C-H X La letra O O la letra Z Nosotros vamos a agregar E-S al final Para poder generar la tercera persona del verbo ¿Cómo lo utilizamos? Bueno La forma base se va a utilizar con el sujeto I, you, we or they Y la forma de tercera persona se va a utilizar con He, she and it Entonces como podemos ver Cuando nosotros querramos decir verbos Como por ejemplo Fix Y quiera decir yo He, she or it Vamos a tener que agregarle E-S Como en este caso que es fixes En el caso de Por ejemplo Finish Pasa lo mismo Finishes En el caso de Watch Pasa lo mismo Watches Y también pasa con los verbos que terminan con O En este caso tenemos dos verbos que terminan con O Es el verbo do Y el verbo go Que podrán darse cuenta Se escribe exactamente igual que los demás Le agregamos E-S al final We have a problem The only problem that we have is the pronunciation Cuando pronunciamos do O go El verbo en tercera persona no suena igual que los otros Los otros es como si nada más le agregaras una E-S Finishes Fixes Pero en este caso Vamos a pronunciar el verbo do Como si dijésemos el número en español Dos Dos Aunque claro que si queremos sonar un poco más nativos Podemos cambiar esa O por una A Y suena un poco más natural Un poco más nativo Que sería das Das Como si fuera con una A Entonces no importa que se escriba do es Se va a pronunciar das Go También tiene su pronunciación específica Que en lugar de ser goes Perdón En lugar de ser goes Vamos a pronunciarlo como si tuviera una Z al final Y el verbo va a ser exactamente igual Go Entonces va a ser Goes Goes Claro que si lo dice rápido Pues se pierde el sonido Entonces queda como simplemente una S Goes Bueno El chiste es que les agregamos E-S A los que terminan con E-S Y H-S-H-X-O Or the letter C Tómenlo en cuenta y anótenlo Ahora Los que terminan con consonante Y Los verbos que terminan con consonante Y Que en su forma base También van a cambiar en tercera persona Rápidamente Muy simple Le quitamos la Y al verbo Y le ponemos E-S al final Su pronunciación es como si le agregaras una S Nada más Pero Cambia la escritura Por ejemplo Tenemos study En primer lugar Que sería studies Su pronunciación es igual Como si le agregaras una S Pero se va a escribir diferente También tenemos worry Que es worries O también tenemos fly Que es flies Se escucha igual Fly Flies Nada más agregándolo una S El final Pero si cambia la escritura Chécalo bien y anótalo Ahora Vemos en este caso El verbo have ¿Cómo vamos a cambiar have? Simple Este es un verbo que cambia Un casi Totalmente Bueno Cambia este diferente Y no tiene una regla específica Este hay que aprenderlo de memoria Este verbo Va a pasar a ser en tercera persona Has Puedes decir I have You have Pero cuando digas he she Va a ser he has She has Or it has ¿Ok? Mucho cuidado con ello Y por último Tenemos la forma normal La forma este Que la mayoría sigue La mayoría de los verbos Que es Si no siguen las reglas anteriores Simplemente agrégale S Por ejemplo Tenemos drive Lo vamos a pasar a drives Tenemos speak Es speaks Drink Drinks It It Aquí hay que tener cuidado Con la terminación Entonces recordemos S Este SH CH X O O la letra Z Le agregamos ES Consolante Y Quitamos la Y Le ponemos IES Tenemos Have Va a pasar a has Y todos los demás Vamos a agregarle simplemente Una S al final Y ya está Guys Excellent Ahora la forma negativa Es bastante simple También Aquí lo único que vamos a hacer Es agregarle Este El auxiliar En la forma negativa Es sujeto Auxiliar en negativo Que en este caso Podrán ver es Don't O doesn't Que por cierto También tiene una forma normal Porque esta es la contracción Que es Do not Does not Cualquiera de las opciones Que están viendo Es correcta Puede ser Don't Doesn't Que es lo más común Pero si quieren decir Do not O does not Es correcto El verbo cambia Dependiendo de la situación Entonces Si nosotros decimos I, you, we, or they Recordemos que es Do Si nosotros decimos He, she, it Es Does Y como es en negativo Pues el don't O doesn't Buenas noticias Aquí como ya tenemos El do O el dos En negativo Que es nuestro auxiliar Ya no necesitamos Cambiar el verbo Se va a poner en su forma normal El verbo va a ir en su forma base Terminamos con un complemento Y ya está En la pregunta Vamos a hacer exactamente lo mismo Solamente Switch places Between the subject And the auxiliary Y quedaría Do or does Subject Birth In the base form And complement Y ya estaría nuestra pregunta La respuesta es muy simple Nada más es Yes Sujeto Do or does En positivo O negativo No Sujeto Don't Or doesn't Dependiendo de la situación Ok guys Vamos a practicar un poco Con el job party A ver que tal quedó Let's see Ok guys Here we are Ok Vamos a ver entonces Como funciona El simple present En el job party Vamos a ver Dice Find a job party Vamos a ponerle Simple present A ver Simple present Vamos a quitar Esto Y a ver que sale Ok Tenemos varias opciones Vamos a poner este Para que no se vean No te veas No te veas No te veas No te pongas 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 No alcanza a ver Si vi algo Pero Dudo que me acuerde Entonces Don't worry Dice Start Ok Le ponemos igual Como siempre Sin teams Porque somos chidos Dice Positive Negative Questions Random And S S E S Or I S Bueno Tenemos formas positivas Me imagino que va a tener que ponerla en tercera persona Y así En forma normal Negative Forms Question Form Random Aquí debe ser cualquier cosa Y este que es aleatorio S E S And I E S Se ve bastante interesante Vamos a ver Positive Form He To play soccer During the break El verbo es like Si es tercera persona Like Solamente se le agregaría la S Recordemos que si no termina con S Y H S H X O Z Si no termina con Consol Y Si no es half Va a ser simplemente la S He likes Excellent Nice guys Ahora Sara Live in America En este caso Si el verbo es live Me imagino que lo tenemos que cambiar Ah pero es en negativo Ah ok En negativo Recordemos Pues nada Es tercera persona Tenemos dos formas negativas Don't Or doesn't Y el do o el dos Cambia dependiendo de si es tercera persona O no Este Sara Es tercera persona Entonces sería Doesn't Sara doesn't Live in America Guys En estos casos Yes Es correct Tienen que decir la oración completa Para practicar Entonces ayúdenme a pronunciarlo en casa Please Antes de ello Antes de que yo lo responda Please Después dice Question ¿Cuál es la pregunta de esta oración? Dice They have their books today El sujeto es they Y cuando hacemos pregunta Recordemos que cambiamos de lugar el auxiliar Do o does al principio Y después el sujeto Como es do Digo como es they El auxiliar es do Entonces Do they have their books today? Yes Excellent guys Nice Ok Random Por cierto Recuerden compartir este video Por si les gusta Por si quieren que alguien de este De sus conocidos Pues aprenda Recordemos que muchos no tienen la oportunidad De estudiar Y pues ver un video Les ayudaría mucho también Entonces Si creen que les pueda ayudar Compártanlo Please We Espacio To play the game In English class Dice Want Si es we Recordemos que con I You We Or they Se pone el verbo normal Solamente He She It Que son tres personas Cambia el verbo Entonces aquí sería We want To play a game In English class Yes Exactly Por cierto En las clases de Teacher Noob En las clases que tengo Con mis estudiantes Jugamos bastante Seguido Hay que aprender Mientras te diviertes Eso Es muy importante Ok Cry Cry En tercera persona Pues termina con Consonante Y Como podemos ver Entonces Si es consonante Y Va a tener I I I Es I Es Y es Cry Se pronuncia normal Solamente que Cambia la terminación I Es No se pronuncia la E Pues Es Cry Normal Como si tuviera S Excellent No me fui a los 300 Bueno No importa Vamos Lo voy a tener que volver a poner El de abajo Pero bueno no importa Vamos con este Positive form We English on Sundays And Tuesdays En este caso Study Como es we Es normal Vamos a decir We study English On Sundays And Tuesdays También para practicar Pueden decir Que quiere decir en español De hecho Si gustan Pueden poner en los comentarios Um Nice Study Ya ven Se pone normal Otra vez Tomás Está en español Tomás TV Every night Before he goes to bed Aquí tenemos Goes en tercera persona Watch Tomás es tercera persona Y como watch Termina con ch Habíamos dicho Los que terminan con s Ch Ch Xz O la letra o Se le pone es Tomás Watches TV Every night Before he goes to bed He watches Ya ven Fácil Después dice Negative We Think English is hard We No es cierto No No Este Pensamos que es difícil Ok Oh Entonces Como lo dirías en inglés Pues fácil Si es we Utilizamos auxiliar Don't We don't Think English Is hard No No es difícil No es difícil Pregunta Heidi Like to learn math En este caso La pregunta es hacia Heidi Heidi es tercera persona Lo cual si es tercera persona La auxiliar que corresponde es Does Does Heidi like to learn math Y hay que hacer entonación también en la pregunta Muchos acuérdense Play Play en tercera persona Play Se le agrega la S Yes Play No se confundan Recuerden que para que cambie a IES Tiene que terminar con consonante Antes de la Y Este es vocal Como es teach Termina con ch Como vimos hace rato con watch Los que terminan con ch Se les agrega es Teaches Iba a decir watches Teaches Excellent Nice Ya vimos en la anterior Que era este We study We study English on Sundays and Tuesdays A ver Este dice Negativo We speak English as a first language Si Desafortunadamente Pues muchos como nosotros Como yo por ejemplo No somos nativos del idioma Entonces Tenemos este Esta lengua como segunda Entonces aquí dice First language Que es la primera lengua Pues no La verdad no Entonces We don't Porque es plural We don't Speak English as a first language Por cierto Esto del what is Es el juego original del Jopardy Donde tienes que preguntar La respuesta tiene que ser con la pregunta What is don't Yes Pero bueno Eso ya lo veremos después Question Raúl like to listen to music Dijimos Raúl es tercera persona Es he Y entonces el auxiliar es Chan, 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 chan Exactly Es das Muy bien Parece que ya lo estamos controlando Bueno parece que lo están controlando Dice Forma negativa Este No like Y la oración es I To eat tuna sandwiches En este caso como es I Sería Don't like I don't like to eat tuna sandwiches Yes Exactly Give Give es en tercera persona Con la S E S O I S Pues realmente Give no tiene terminación S C H C H X Z O No termina con consonante y Entonces simplemente la S Gips Nice Alejandra and Fernando Never Espacio During English Class Fíjense muy bien Aquí hay un problema Bueno no hay un problema Es una Es una de esas preguntas tricky Como estamos hablando de Alejandra y Fernando Son dos personas Es plural Son ellos De Pero nosotros A ver voy a ponerme aquí Pero a veces nos confundimos Porque como vemos Fernando Es tercera persona O Alejandra es tercera persona Decimos Ah pues es tercera persona Es talks No En este caso estamos hablando de plural Es De 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 Never Y el verbo se pone normal Así que tengan mucho cuidado De 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 Si Si no estorbo mucho Dice Gloria En Walter Si estorbo Dejenlo por arriba Ahí está Gloria Gloria En Walter Like Justin Bieber Como este negativo sería Gloria En Walter Igual Son dos personas Entonces si son dos personas Son ellos De De No estás incluido Son de De Y como es de Se pone Don't De 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 Después tenemos la pregunta Dice I Como soy yo El sujeto El auxiliar para yo Es Do Entonces Do I like To live In Colombia Ya ven Like Por cierto I am from Mexico Guys I am from Mexico Después dice Random Quiere decir que Tenemos que hacer Una pregunta En este caso Porque está saliendo Positivo Negativo Entonces vamos a poner La pregunta We We Recordemos que es Plural Se utiliza do Para los plurales Y el sujeto yo Se pone do Do we go to school On Saturdays Nice Ya que se acabamos Que rápido Do en tercera persona Recordemos Do termina con no Entonces se le agrega Tin 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 Y es Y la pronunciación Acuérdense Das Das Nice Erika Espacio A great English teacher Oh aquí no Aquí no nos Este No nos pone verbo Entonces hay que nosotros Generarlo Erika Es tercera Es que Esta forma Me imagino que es con el verbo To be Que ya habíamos visto Entonces sería Erika is A great English teacher No me imagino que diga Works Porque no tendría sentido Erika trabaja Un gran profesor de inglés No Sería is Erika is Por lógica Erika es una gran profesora de inglés Entonces Erika si tú hiciste este Jopardy Muy bien Está chido Yes Exactly Muy bien Excellent They Espacio Have English class on Monday Tenemos este Negative form Entonces they Recordemos que es plural Se utiliza do En negativo Don't They don't have English class on Monday Yes Y con esta cuarentena Too sad Questions Guys Questions Como es we se utiliza do Entonces have school on Friday Entonces como es este plural Se utiliza do Do we have school on Friday Do we have Ya ven Nice Y la respuesta Acuérdense que es yes El sujeto do o dos O no El sujeto do o dos Depende de la situación Guys Vamos a terminar con esto Run Espacio Playing on the computer En este caso el verbo es enjoy Y como enjoy Es con tercera persona Que es run Vamos a tener que ponerle Ah La s Exactly Muy bien Mucho cuidado aquí Porque si ustedes dicen Este IES Está mal Recuerden que para que sea IES Tiene que ser Consonante y Aquí es únicamente vocal y Entonces se pone ese normal Ron enjoys Enjoys playing on the computer Nice Oh y ya terminamos Tan fácil Bye Entre esa persona Igual Que dijimos hace rato Si es consonante y Este no es consonante y Es vocal y Nada más la s Bye Excellent Nice guys Well What can I say Está bien fácil Está bien easy Entonces para que lo chequen Pásenselo a un compañero A un amigo Que crean que lo necesite Guys Compartan Si quieren que hagamos otro tema Pónganme en los comentarios Y vamos a ver Que tema Quieren que practiquemos I will see you soon guys Thank you so much for watching And bye bye Have a nice day